Muy buenas, que tal estamos, volvemos esta vez aquí con Batman y bueno, vamos a ver ay si lo denigna, bueno tal, si, vale, bueno vamos a ver, a continuar donde lo dejamos, que fue después de la investigación, esa, si esta, esta, justo esta después de esta investigación, fue, creo si, si, fue esto, si, si, si que conseguí la tarjeta esa rara esa tarjeta rara y bueno, pues vamos a mejorar, bueno, voy a ver vamos a seguir con nuestra misión principal me dirijo a la torre web, si logramos descifrar los protocolos de seguridad del caballero de Arkham, lo localizaremos si cree que puede esconderse de usted, señor, va a llevarse una sorpresa vale, ya estamos ehm vaya nubarrón horrible hay sobre la planta de Ace es aquí sí o es aquí vale que guay que amable por dejarse caer, señor Way ah, vale no le veía ya lo has descifrado ya lo has descifrado del todo he descargado todas las transmisiones de radio recientes de la milicia y sus posiciones en su ordenador gracias lucius ahora puedo rastrear la huella de voz del caballero en la red y localizar su última retransmisión guay que cojones si me hubiera interesado lo más mínimo tu identidad te habría quitado la máscara hace años siempre supuse que la verdad me decepcionaría pero debo admitir que disfrazarse del millonetis menos interesante de Gotham es una estupenda tapadera y los padres muertos son la guinda del pastel que hijo de puta muy mola ese es el mejor o sea, es la hostia y no se listo que coño es eso el disruptor del futuro ah, vale, gracias aún le faltan un par de semanas para estar listo pero pensé que un prototipo funcional le vendría bien lo tendrá con usted a lo largo de la noche gracias lucius me será de utilidad bien, guay no he hecho nada, no he hecho nada se ha movido por voluntad propia que más juguetes hay aquí esos juguetitos que ya tengo esto es el traje anterior identidad confirmada buenas noches señor Wayne análisis de ondas activado no, ya he esperado bastante Batman morirá esta noche buscando correspondencia de voz en comunicaciones ubicación verificada me he encontrado seleccionar mejora del batmóvil generador de armas tipo 3 una mejora para el generador que le permitirá sobrecargar las armas secundarias del batmóvil va a dar mucha guerra con esto virus de la CPU esto le gustará lo he programado yo mismo cuando he visto a lo que se enfrentaba el virus de drones piratea los sistemas de armas de los tanques de la milicia para que disparen a sus aliados a los enemigos pegándose entre sí en los juegos o sea es súper divertido esto le gustará lo he programado yo mismo cuando he visto a lo que se enfrentaba el virus de drones piratea los sistemas de armas de los tanques de la milicia así que quiero esta le avisaré en cuanto esté listo bien si necesita alguna otra cosa estaré aquí toda la noche por mucho que quisiera tampoco podría dejar la ciudad me sorprende lo bien equipado que va ese joven imitador suyo es como si hubiese basado su traje en alguno de mis diseños iniciales es que da mucho que pensar vale vale si no cabe duda de que hay una criatura revoloteando por ahí what the fuck ya he llegado no no soy no soy ah no más abajo vale hostia pero que pero que coño veo a batman machacando vale tengo miedo what the fuck que coño está pasando que coño es eso pero que cojones que huevos se me está acumulando las nisiones secundarias ¿cuánto tiempo seguirás intentando mantener el orden en una ciudad con tu estado natural siempre ha sido el caos? ah lol ha subido hasta aquí vale bien creía que no iba a poder holo una chaval impacto sobre un randler ataque a varios aliados ha eliminado un tronco que lo pague una cosa o sea me han dicho que en las nisiones secundarias dan bastante experiencia así que si queréis que en una en un capítulo en una chisma de estas haga una misión secundaria o algo mientras decírmelo y y bueno y ya está y se hace y así también me las voy quitando en cierto modo de encima porque se están amontonando se están acumulando bastante entre ellas el puto bichejo ese que me ha saltado a gritarme en la puta cara mierda ya está ah vale estoy en la entrada del túnel abre la puerta un momento señor estoy accediendo a la seguridad del edificio es el bicho ese gritando no se entiende hay otra compuerta necesito que la abras ah me había parecido ver es algo ya está la visión ¿has hecho algún progreso con la cura? casi casi oye no sé nada de bárbara desde hace bastante ¿está bien? está bien está trabajando en algo importante para mí pero está bien ¿no? tranquilo sigue trabajando en esa cura o sea en vez de trabajar en la cura está hablando con la novia ay 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 que está secuestrada es que sospecho bastante de él o sea es que sospecho ahora bastante de él para enemigos que hay o sea de todas formas si te preocuparas de bárbara igual que te preocupas de tu ayudantillo quizá no le habrían llegado a secuestrar vale entremos son un par de tortolitos batman como tú y yo qué pena que esta cruzada tuya los está dejando para el arrastre repasemos no se acaba no se ha demostrado a bárbara y admitámoslo es probable que esté muerta además le has mentido al pipiolo enamorado y el viejo jimbo se ha ido él solo a hacerse el héroe deja de seguirme no ha sido un gran día para ti ¿verdad batman? ¿en qué piensas? vamos saca a Robin de su jaulita no puedes tenerlo esclavizado con la cura no mierda what what no o sea ah 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 hostia que espérate espérate configuración no espera opciones de partida invertir controles de matarán no no además si consigue que lo maten no tendrás que contarte lo de bárbara ahora sí vale no no quiero quiero quitarlo quiero quitarlo quiero quiero quitarlo ¿crees que podrá curar tu joker? ¿is mi ensueño? soy crónico bruce he venido para quedarme los dos sabemos que no vas a curarte de mí ah ¿recuerdas cuando todo era más sencillo? aquellos días en los que éramos tú yo y una guerra contra el crimen culo mira a tu alrededor Batman los tiempos cambian ahora solo queda la guerra y tú estás justo en el centro pero como bajo por supuesto en todas las guerras hay bajas es inevitable como la muerte igual la muerte no es inevitable parece que yo me he librado de ella pero no todos tienen tanta suerte que cabrón espera apunta y vuelve a disparar el lanzacabos mientras esto suele para doblar ¿cómo? ¿te acuerdas de Talia? claro que sí como olvidarse de semejante bombón solo hizo falta un trocito de plomo para acabar con tus esperanzas de tener un final feliz me culpaste claro pero te equivocabas vale mierda fuck vale vale creo que lo que quería decirme esto es espera un momento si me pusiste en el punto de vida hola que guay claro que ella no se hizo ningún favor pero fue culpa tuya la gente confía en ti todo el mundo cree en ti te siguen en esta guerra tuya y tú tú vas a conseguir que los maten a todos vale bueno hostia chaval pero 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 tengo todo un pudo comité de bienvenida de la hostia ah vale infiltrado en peñadura chaval gracias gracias bueno vamos a seguir yendo what the fuck hey batman ves a estos tíos creen que gotan es suya que vamos a hacer al respecto vale que coño no oh triple maña revestimiento de titanio mintaje chulo salvo que uno sepa donde disparar Eres bueno, caballeros, mejor de lo que recordaba Pero así sería aún más satisfactorio acabar contigo No te preocupes por Varna, yo la cuidaré mejor de lo que tú hiciste en un año Batman está en la sala de control Que bien lo que ocurre cuando se vede con mi ciudad Ya te digo que por aquí no pasas He dado contraataque Solo tú y yo Os juro que he dado contraataque Os juro que he dado el triángulo Venga, venga Ah, vale, quería que solo quedaba uno Digo, los contraataques de eliminación Volan más Que cago en la puta ¿Qué coño? ¿Qué coño? No me queda vida, no me queda vida, no me queda vida Vale Hace tiempo que no... Que no he jugado Esta vez... Un poco más... Un poco más... Mejor Esta vez vamos a ir mejor Porque no... No Ah, vale Que he sido por el tanque ese Vale Vale ¡Vamos! ¡Josotros! Vale ¡Vamos! Agarrar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No! 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 Boa No, que ahí está el tanque A por el médico Vale, bien No eres el único capaz de traerse un tanque a una verdad Pero soy el único al que le da miedo usar munición de verdad Os juro Os juro, os prometo que di a triángulo O sea, di a triángulo Para el contra Para el contraataque ¿Qué clase de supervillano cree que una bala en estómago Y unos pocos tanques podrán detener a Batman? El objetivo alfa ha alcanzado a un Diamondback Hay daños Vale Y ahora a por rápido Y el caballero Ahora me siento mal porque no hayáis visto Creo que ha vuelto al coche, amo Bruce Voy tras el caballero Está aquí Esperemos que tenga a la señorita Gordon Porque no hayáis visto que pasaba si das al triángulo What the fuck Pero bueno Os juro que yo le di La prensa es que salga Habrá que darle más veces Hostia Vamos Señor Señor, el escáner térmico del Batmóvil Solo detecta un cuerpo El del conductor Y rastro de la señorita Gordon Él conoce su paradero Ahora me quiero que se escapa Me cago en Quitaos el puto Medio Se nos va a hacer pedazos ¡Vengan disparando! ¡Aaah! ¡Que no se acerque! ¡El enemigo me dispara! ¡Fuego intenso! ¡Me han dado! ¡No, no! ¡Que alguien se acupe de él! ¡Fuego! ¡No, padre! ¡Vamos! ¡Tú quita el puto Medio! ¡Pero el enemigo me dispara! ¡Fuego entrará a otro golpe! ¡Fuego intenso! Transporte abatido Repito, transporte abatido Que todas las unidades de apoyo se replieguen Sal Sal bonito Muy bien Es que imaginaba que no iba a ser él Digo, sería muy... No sé Rápido ¿Qué se siente al... Al cazar al hombre equivocado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el caballero de Arkhan! ¡No lo encontrarás! ¿Pensabas que no sabía que las crearías mis transmisiones? A ver si te enteras, Batman Sí como piensas Así que sé cómo derrotarte ¿Dónde está? Con Bárbara Gordon Ahora es nuestra ¿Te imaginas lo que le va a hacer el caballero? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Coño! No, no me hagas esto ¿Qué coño? ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Puedo! ¿Dónde está? Ha ido a ver al hombrecillo ese El tibuino Aportó los pisos francos para el ataque El caballero ha ido a pagarle sus servicios Eso es todo No sé nada más ¡Dios! ¿Recuerdas algo más? Usa una empresa de refrigeración como tapadera Los camiones reparten armas por la ciudad ¿Cómo se llama? North North Refrigeration Gracias ¿Y si ahora llama al Batmóvil? Está el bicho gritando por ahí Necesito que averigües todo lo que puedas Sobre North Refrigeration Claro ¿Puedo saber el motivo? El pingüino suministra al caballero de Arkham En este momento Es clave para encontrar a Barbara Indagaré de inmediato El señor Fox desea hablar con usted Lucius Señor Wayne La mejora del Batmóvil está lista para su implementación La Batala se dirige a Grand Avenue Vale ¿Va a aparcar sobre él? Va, 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 va Bueno, va Dios ¿Va a aparcar sobre él? Señor Hemos registrado un vehículo aéreo Que se dirige a Grand Avenue A toda Argentina Acaba de hacer un giro en J a 12G No sé de nada que pueda hacer algo así Yo sí Enseñemos ver lo que es ir a la guerra Guay Curioso El virus anula los sistemas de identificación De aliados y enemigos de los drones de milicia Un infectado atacará a otros drones En lugar de al Batmóvil Si se implementa en niveles de energía de armamento elevados Afectará varios objetivos Guay El Batmóvil está en Grand Avenue Oh, ahora esto que es en plan un poco tutorial Señor, he perdido el control de un drone Anula mis protocolos Envía unidades, interceptalo y destruyelo Pero esto funciona ¡Sí! ¡Woohoo! Me encanta Serial No le toquéis, no le toquéis Mierda Se lo han cargado Pero bueno Estás empezando a comprenderlo, ¿no? Que por una vez no estás a la altura Ya está Y cuando nos quedan más petas Curioso No sabía North Refrigeration tal y como ha pedido Parece que el amo Grayson lleva detrás de ellos un tiempo Bien Que envíe lo que tenga Ha insistido en que quiere verlo en persona Viene desde Blue Haven con información relevante Se verán en un tejado con vistas a la terminal de Ranelag Gracias, Alfred Enseguida, señor Los escáneres muestran que el caballero de Arkham ha movilizado a sus principales tenientes En transportes blindados repartidos por la ciudad Tenemos uno fijado por si desea intervenir y eliminarlo de la batalla Está por ahí el bicho ¿Dónde está? Bueno Bueno, pues espero que os haya gustado No, por favor Espero que os haya gustado Y bueno, pues Bueno, pues nada Espero que os haya gustado el capítulo Bueno, ha estado bien Ha estado curioso Ha estado interesante Y bueno, pues lo he dicho Si queréis que haga alguna misión secundaria Decírmelo Antes de acabar el juego Y hacerlas luego todas después Me lo decís Y ya Y ya, bueno Pues ya Ya las hago ¿Vale? Bueno, pues Muchísimas gracias Y hasta